Corredores, tres, cinco, uno. Último corredor, cinco, uno. Vamos a afuera. Diez segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cinco, cuatro, tres, cinco, uno. Cinco, cuatro, tres, cinco, uno. Cinco, cuatro, tres, cinco, uno. ¡Vámonos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ven, guacho! 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 ¡Ven, guacho!